El papel de los abuelos y las abuelas, pues yo creo que es muy importante porque por la edad, pues también los abuelos siempre aportan mucha serenidad que necesitan las familias y no solamente las familias con niños con discapacidad, sino en general. Los niños siempre se apoyan también mucho, los abuelos se encuentran a gusto porque los padres a veces pues funcionan con más estrés por los trabajos y entonces pues se encuentran a gusto con los abuelos en general. Y ya pues con los niños con discapacidad, pues los abuelos también intervienen todavía más, todavía más porque las necesidades son mayores. Y los padres también, si trabajan, pues a veces se sienten un poco agobiados, agobiados con la falta de tiempo. Entonces los abuelos, pues siempre que estén en buenas condiciones por la edad y físicamente, pues creo que hacen un gran papel. Pues lo más importante de los abuelos en general también es el cariño, o sea, el cariño es incondicional. Y hasta que no seas abuelo, pues no se sabe, lo mismo que pasa, hasta que no seas padre no se sabe lo que es ser padre. Y los abuelos, pues dan mucho cariño, en general, pues dan mucho cariño. Entonces esto los niños pues también lo notan. Y esa serenidad de la que hablaba que también es muy importante porque ya no tienes esos quehaceres estresantes que tienen a veces los padres. Y eso los niños lo notan también mucho. Entonces los abuelos sobre todo sirven pues de apoyo también para los padres. Son un apoyo fundamental y a veces a nivel práctico pues son los abuelos también. Por ejemplo, es una abuela taxista, ya lo he dicho en otra ocasión, porque conduzco y entonces llevo a los niños al colegio, los recojo. Y bueno, también hay abuelos que van andando, pero los recogen, los llevan, les dan de comer. Y aparte pues luego también se juega con ellos, se juega muchísimo con ellos. Y esto es muy importante, o sea, dedicarles tiempo porque entonces vas aprendiendo y sobre todo con los niños con discapacidad pues se aprende mucho cómo tratarlos. Y también esto les da a los padres pues también bastante tranquilidad. Pues con mi asociación entré en contacto pues a través de mis hijos y de mis nietos. O sea, ya los conocía, conocía la labor que estaban haciendo en Murcia, pero realmente en contacto fue a través de ellos. O sea, empecé pues también llevándolos en alguna ocasión a terapia, recogiéndolos. Y luego también pues he participado en los encuentros de abuelos que han organizado la asociación y después Plena Inclusión. Pues hasta ahora pues los encuentros de abuelos y abuelas son, la verdad, es que son muy importantes. Son muy importantes porque compartimos experiencias y no nos sentimos solos. Porque a veces piensan que lo que le pasa a uno no, pues que no le pasa a los demás. Y de esa manera pues compartimos esas cosas, aceptamos mejor lo que pasa y compartimos eso, experiencias, experiencias que son muy importantes. A veces oyes experiencias en otros y dices, ah, pues esto es lo que me está pasando a mí, ¿no? Y luego pues una vez que se supera y que aceptas la situación, sobre todo cuando te enteras de que tus nietos tienen discapacidad, que se pasa muy mal. Tanto los padres como los abuelos. Los abuelos también en doble medida porque sufren por los padres y también por los niños. Entonces pues realmente cuando lo aceptas pues también eres capaz luego de ayudar a otros abuelos con esos encuentros. Que también lo están pasando mal. De hecho pues yo he tenido esa experiencia también en los grupos, ¿no? En el primero pues me he sentido muy confortada y luego en los otros pues también veo que se puede ayudar a otros abuelos nuevos que empiezan esa andadura. Pues hablando, escuchando y sobre todo pues compartiendo, compartiendo esas experiencias. Y entonces pues los abuelos que llegan nuevos pues se dan cuenta de que se puede aceptar y que lo importante es transmitir esa aceptación. Y se puede ser feliz también, se puede ser feliz y transmitir esa felicidad porque al fin y al cabo pues los niños con discapacidad son niños felices. Si se les quiere y se les ayuda y entonces que en la vida pues hay muchos problemas, no solamente con discapacidad. Luego hay personas que han sufrido menos y les cuesta cuando viene un problema así pues les cuesta más asumirlo. Hay otras personas que ya pues han tenido bastantes problemas en su vida y entonces pues aceptan mejor cuando vienen los problemas. De hecho y yo creo que normalmente, o sea que se ayuda mucho, que nos ayudan mucho los abuelos y sobre todo cuando vienen por primera vez pues yo creo que los que están ya hacen como abuelos de acogida con estos abuelos. Pues yo creo que como también estamos muy en contacto con los nietos hoy en día por lo que estamos diciendo, ¿no? Antes los abuelos pues sí, ayudaban y... pero era distinto, ahora están muy implicados. En general todos los abuelos, no solamente los que tienen nietos con discapacidad, yo veo que están muy implicados pero es porque hay que ayudar. Trabaja la pareja, el hombre, la mujer y entonces a veces pues no hay medios o hay un poco medios económicos y no hay tiempo y entonces los abuelos tienen que ayudar. Con lo cual se les dedica mucho tiempo y también tenemos esas experiencias que nosotros podemos transmitir a las asociaciones. O sea, lo que vemos, lo que sentimos y yo creo que eso es importante. Los padres son los primeros, los hermanos yo pienso que también porque están sufriéndolo ahí en primer lugar con los padres. Pero luego los abuelos también estamos mucho tiempo. Entonces yo creo que pues sí que se puede también, las asociaciones también pueden recoger pues todas las experiencias y... que las experiencias, los conocimientos que nosotros también podemos aportar, aunque siempre estemos ahí como en un segundo lugar, ¿no? No, yo les diría que adelante, que no hay que tirar la toalla, no hay que... Bueno, el cuento este del cazo de... no sé cómo se llama el chico... no sé si lo conoces el cuento... ¿El cazo de Lorenzo? El cazo de Lorenzo, ¿no? Que no hay que esconderse, sino que hay que luchar y que procurar pues que todos los niños, aunque sean diferentes, que tengan las mismas oportunidades. Que se puede ser feliz, yo soy una abuela feliz, hay momentos de tristeza también, hay que decirlo, pero... Pero se puede ser feliz porque estos niños, la verdad es que tienen una sonrisa y te dan cosas que... Porque hay niños que no... niños que no tienen discapacidad y que no son incapaces de darte lo que te dan esos niños. Y yo creo que... que eso es muy importante. Yo simplemente con una sonrisa de mis nietos y un beso que te lo dan con tanta fuerza que es que eso hay que valorarlo. Y nada, pues... que se puede ser y en fin, que es mucho trabajo, hay que luchar, hay que trabajar mucho. A veces cuesta, hay muchas dificultades, pero se puede ser feliz y sobre todo dar felicidad a las personas con discapacidad.